¿Qué onda Gandalf? Estoy cansado Gandalf ¿A quién nos quedamos, güey? No me acuerdo ¿Quién de Poe? ¿Más al guiso? ¿Cuál guiso, carnal? ¿Quién está cocinando? ¿Quién de Explosion? Recién ando llegando del colegio Qué bueno, carnal, descansa, güey ¿Qué dirías si esta noche te seduzco, Nil? Mil... Primero dóname y va Acepto lo que quieras No cobro mucho, mil bits y ya Mil poco al rato Como a las nueve, ahora ya no pienso jugar Fortnite Ya la cabe ¿Se pondrá feo? ¿Qué dices? Te dije, Poe Está genial, Resident Es Resident Es perfecto ese juego Hay un muelle al sur de aquí Los alemanes mueven algo ¿Alguna idea de qué podría ser? Hay mucha seguridad, sea lo que sea, va a ser algo gordo Y ahí es donde entro yo, ¿no? Muy listo, amigo mío Necesitamos detalles ¿Qué es? ¿A dónde va? ¿Y luego qué? Parece que los alemanes tienen una gran operación entre manos Husky significa que habrá bombarderos allí Bueno, tras hacer lo que debas hacer ¿Por qué no haces una señal a los pilotos? Juegas así, Resident o sí, Resident Ese sí Ese sí, Resident Ok, hay varias misiones Cómpramelo, no, Poe Te escucho, Zorro Rojo Las imágenes que has recuperado del avión accidentado Muestran cómo están transfiriendo numerosas armas al muelle del orino Localiza esa armería Cambio Cambio y corto Es cambio y fuerte ¿Qué es cambio y corto? Nadie sabe qué es cambio y corto ¿Sabe el ángel lo mal que estás? Es nuestra líder Tiene otros problemas Sin ella, no somos nada Me parece que duda de sí misma Se unió cuando la gente de Bomb secuestró a su padre Era un hombre extraordinario Su sombra es alargada Ya entiendo Es digna sucesora de su padre ¿Es mundo abierto, Zorro Rojo? No, este... Lamentablemente no es mundo abierto Pero el mapa es grande Por suerte Debe de serle dura El próximo, ¿no? Debería estar así en mundo abierto La OSS sabía del secuestro de su padre Pero no estaba considerado un recurso estratégico Así que no hicieron nada por él Nada Ceguella se está muriendo ¿Qué te perturba? Un hombre llamado La Tersa Capataz del Muelle Amigo tuyo? Es el individuo más corrupto que se pueda encontrar Bueno, salvo por ese cabrón de Bomb Pues no sois amigos Es un traidor Envió a los nuestros a la muerte Alguien debería Dar ejemplo con él Ah, sí Ah, sí Mi padre Era La gente de Bomb se lo llevó una noche No sabemos nada Nada Todavía Lo siento Un poeta dijo una vez Toda chispa Genera... Bueno, no juegas Batman, bro Acabando este Acabando este Acabando este le seguimos al Batman Me tienes que guiar ¿Los Partisanos? No me di cuenta Era mi padre Y... su líder Es duro seguirlo Sí Lo es Hasta que vea un cadáver Tendré esperanza Ella... Nos ayuda a continuar ¿Contento tras tu victoria en el viaducto? Hice lo que pediste Te lo agradezco, teniente Pero los Partisanos penden de un hilo Necesitamos armas, gas, medicinas Madre Madonna, faltan medicinas ¿Tifus? Estaba riendo al Agra Algunos de los nuestros muestran síntomas de infección Sabemos que los nazis Transportan vacunas a través del muelle Si logras es descubrir dónde Lo intentaré Todo quieren que haga y nadie me da un arma super mega poderosa Oh, daño Daño y reducción del retroceso Me quedo la mía Fuga ¿Cómo ves señor Explosions? Ya, anda cama Pásale Uy, es de Nach Esto me recuerda a medallas de... Este lugar está a reposar de guardias Me moveré entre las sombras para conseguir la información que necesito Italia ¿Habrá forma de matar a este perro sin que me vea? ¿Creen que se pueda? ¿O lo arruine? Bueno, no salió como esperaba, esperaba pero... Cumple, ¿no? Ah, ya lo vi Quiero disparar, espera... Quiero que sea sigiloso... Quiero que sea sigiloso... No me puse esta llena, eh... No me puse esta llena, eh... Camamanco Camamanco Ayer ganamos en Fortnite Explosion, ya no me acuerdo Vamos... Ah, pues vamos a darle, ¿no? ¿Qué puede pasar aparte de perder? Empieza el desmadre, equipo. Me gusta esa animación. Sí, güey. Ay, demonios, se ve bueno el game. Sí, es que está bueno, carnal. Está bueno, deberías. Si pudieras conseguirlo, güey, créeme que no te vas a arrepentir. Más que no sé cuánto está en play y cuánto cuesta en Ecuador. En México cuesta mil... 300, creo, el normal. Algo así como... ...como 60, 65 dólares. Sámate, perra. No te tengo miedo. No, mira, hay dos o es uno. Ah, ¿en serio se movió? Y ya se va. Más que cuando pasa, sí se mueve. Sacaristo, eso mismo me costó el Spider-Man. ¡Ándale! Andá en ese precio. ¡Ándale! Andá en ese precio, señor Explosion. ¿Qué pasa? ¿Eso es un tanque o qué es eso? Creo que le voy a comprar el fin de mes ¿Ah, sí? ¿Tienes barucar? Qué chido Cómpralo, vale la pena Cómpralo, vale la pena Cómpralo, vale la pena Cómpralo, vale la pena Ahora hay que buscar A ver qué cosas hay aquí Parece que la mafia se ha estado llevando Los productos del muelle Uff, me siento como en medalla de honor otra vez Ahí hay dos Aquí adentro Este es el general del Führers Jejejeje Me pregunto que tengo bajo llave Eso es todo No... Justo lo que estaba buscando El documento dice que los cargamentos se están enviando a Alagra Y han tenido problemas con la mafia que está robando en el muelle Bueno... Infantería... Que empiece el bukaquena... Que empiece el bukaquena... Que empiece el bukaquena... Que empiece el bukaquena... Que empiece el bukaquena ¡Muerte doble! Jelly... ¡Suscríbete! 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 Quiero volver a ver Dragon Ball Super... ¿Pues la puedes repetir, carnal? ¿Cuándo sale otra temporada? Míralo, carnal. Tengo mucha suerte. Y es divertido matar nazis. ¿Qué onda, cama? Aquí no hay información vital Aquí solo había munición de rifle Ah, cabrón, ¿hay un huello allá? ¿Deja a alguien vivo? Ay, madafaka Este güey se ve que trae algo importante con el chico Ah, mije, ¿tú te atrapa esto, verdad? ¿Cómo me pongo de cabeza aquí arriba? Sí, para no obstruirlo de abajo, ¿no? Ya, 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 está ligado Pensé que solo había un camino, ¿no? No, está abierta esta cosa Remata Correle, güey, correle, correle, correle Oh, adiós espina dorsal Ahí, cabrón Oh, como le rebota Ah, ya lo vi Pobrecito Bien, vamos a investigar otra Otra duda Ahí, güey Ahí, güey Oh, qué milagro En serio, está todo despejado aquí Acaliza las vacunas del tifu Del tifu idea Sí, 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 sí Qué milagro, Ronaldo ¿Cómo andamos? Pues no hay nada relevante aquí A ver, vamos a ver si hay gente Pues no Al parecer no hay gente No hay duda Esas son las vacunas contra el tifus Informaré a los partidos Calle, sí Qué aquí Qué checo Ah, ya Aquí creo que tengo que destruir todos los tanques Su puta madre No, no, avisen Que se explota Pues ya, ve Los milagros existen bien Está bien Este como es una chingón, carnal Chingón Aquí matando nazis Se pone perro el juego Que parezca que está easy peasy Se pone perro el juego Ya, ya Vi que algo iba corriendo Písale, carnal Písale Me vale Yo no estoy ahí ¿Cómo subo? Ah, ya vi Ah, mira Allí hay más rifles Para que haga mi fiesta ¿Es en serio? ¿No explotó? Amo este juego Ay, esos güeyes No detectan las explosiones ¿O qué? Ya, les entró culo Sí me gusta Sí me gusta Sí me gusta Ah, no No, sin culo Ahí no veo Ah, ahí sí ve Es que este perro No tiene nada cerca Para darle Bien Acabamos la misión Acabamos la misión Satisfactoriamente Ahí Ahí Chinga, que no daban balas A ver Vamos a las de aquí Aquí sí hay balas Ah, pero no me dan Ah, pero no me dan De las que quiero Está bien Traigo suficientes ¿Cómo ve, Donaldo? ¿Cómo ve el juego? ¿Le late? ¿Le late en las explosiones? ¿Cómo a mí? ¿Qué? Tiro el riñón Ah, lo que nada Ah, es el... Ah 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 Se ve chido Grotesco Pero chido Cabrón, ¿dónde está? Ah, ya lo vi Allí, bala Si quiere explotar eso Este juego es exactamente Como recuerdo, medalla de honor Un rifle chido Misiones de destruir cosas ¡Holi, che! Ahí hay más Están escondiendo Ah, ya te vi, perro Ok, ya no te vi Pero con estas balas I love you I love you Vámonos Perfecto Aunque me temo que con el ruido voy a llamar demasiado la atención Tranquilo, homie Esos güeyes ni siquiera saben qué pedo Ese güey no debe estar sola Ahí está el otro Siempre andan así en bolita los culos Y Ah, por ejemplo Me agrada cuando se desorientan y no saben qué pedo. Tal vez eso lo debí usar, pero eh. Desactivo destruye las defensas aéreas del puerto. Uno de cinco. Tendré que sabotear las defensas aéreas del puerto. Ah, cabrón. Una de cinco. Una de cinco. Aquí. Cállate ese güey si no sé cómo ganarle. Pero averiguaré, averiguaré. ¿Dónde es el microbus? Ah, ese del micro se me amó. Ese serví por raps ayer. Una de cinco. Pero fue el único antiaéreo que vi. Oh, shit. ¿Ustedes vieron otro antiaéreo? Yo no. Ahí está el barco. Oye, estoy puñetas y no vi todo. ¡Ay! Quita la mira con zoom. ¡Ay! ¡Quita la mira con zoom! ¡Vamos! 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 Ya, 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 ya. ¿Cómo bajo de aquí? Pensé que me faltaba destruir ese tanque. Agüenten, sonó mis celulares. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vir, vir, 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 vir! ¡Qué, qué, qué! ¿Dos de las grandes? ¡A ver, vir, 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 vir! Ay, cabrón, ay, cabrón. Sí, ya valió Virgi. Apagadado Bien, ya me veo el tanque Corre ¿Cómo le gano a ese tanque? ¿Alguien tiene idea? Porque no traigo Anti-minas Bueno, antitanques, más bien Rocotazo compró el crash de carrito Sí, carnal, sí, sí, sí Obviamente, sí Cómo le ganas a un tanque gigante Casi me muero, equipo Ok Ese tanque está castrando nuestras misiones Y no se va a ir Se va a aplicar la del santo cama La de a caballo Tienes que tener otro punto débil ¿Cómo es el lector? Le gana un tanque tamaño kawama Digo, ya no tiene luces Ya no tiene nada Tal vez a por atrás Ya sin luces se supone que puedo huir más rápido O eso creo Acaso es que es al ladito del tanque Ok Y nos vemos, madafaka Boom Resident Evil 2 Remake No, esto es como medalla de honor mankeando Es como medalla de honor Ojalá algún día remastericen ese Ese valdría la pena muchísimo ¿Ya lo bajaste mankeando? ¿Ya lo ando escalando, güey? Me dijo el tocayo que ya lo tenía descargado, güey Ya quiero guachar su stram con todo su poderío Del Rey 2 Ok, ese cabrón es malo Oh yeah Vamos a darle al camión para que se espanten Así nadie sabe qué pecs El de Playstation 1, sí En ese medalla de honor, no manches Yo lo jugué un montón de veces Y este juego me recuerda un montón a ese Es muy similar Vamos a matar a este perro feo Ojalá mankeando algún día remasterizaran ese No vamos a matar a este perro de gobierno